Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy estoy aquí en ASD Market Week y bueno hoy es el último día pero después de hacer un análisis de todas las secciones, de todas las categorías, la verdad definitivamente como les estaba diciendo en el Facebook Live de ayer, la sección para mí más importante yo creo definitivamente es la sección de Soft Direct. La verdad es la sección donde están las empresas directamente de China fabricantes, entonces si ustedes van a las demás secciones que están acá si están muy chéveres y todo, pero esas secciones son personas intermediarias, entonces yo creo que uno de los consejos que yo les puedo dar de oro si vienes de pronto solo un día y quieres ir directamente a hablar directamente con las personas en China, fabricantes, directamente estas empresas que vienen aquí solamente hacer su exposición, no tienen digamos ninguna sede aquí ni nada, ellos están ubicados en la sección de Soft Direct, así se llama, la del tapete rojo completamente, como yo les mostré si ustedes quieren ver, va a haber un video especial de eso, está igual el Facebook Live que hice el día de ayer en todos mis canales para que puedan ver esa información, yo creo sinceramente que una de las mejores cosas que ustedes también pueden hacer es venir a una convención como esta, es tomar una de las clases que dan personas expertas en el tema, son clases totalmente gratis, pues no es más que nada que te dan consejos no es así como que una clase completa, esa sección siempre va a estar aquí en la parte norte del centro de convenciones, van a venir personas expertas, hablan de e-commerce, hablan de Amazon, hablan de eBay hablan de muchísimas plataformas, pero sobre todo pues están dando así como los mejores consejos que ellos te pueden dar así un poquito por arriba, pero pues está chévere porque igual los puedes ver en vivo y todo y es algo que es totalmente gratis, solamente tienes que simplemente suscribirte, tener tu carne y ya entonces está muy chévere esa parte para que vengan y sobre todo está como en el segundo piso para que no se pierdan, cosa que a mí sí me pasó porque la verdad la gente aquí está un poquito perdida con las ubicaciones, entonces recuerden, es en el segundo piso, esta convención va a ser nuevamente el día julio 30, a partir de julio 30 hasta el 2 de agosto para los que quieran venir va a ser nuevamente cuatro días, yo posiblemente vuelva a venir en julio 30 porque sí me caeron en las cosas pendientes, pero sobre todo fue muy constructiva por el hecho de haber venido más que nada para las empresas de China que realmente eran el objetivo más grande más que digamos hacer el recorrido por todo el centro de convenciones y hay empresas muy buenas, hay precios muy chéveres, hay productos muy novedosos y todo pero obviamente ellos son intermediarios, entonces pues te van a dejar los precios un poquito más altos aunque depende, pues si de pronto tú quieres solamente empezar con 100 unidades, 500 unidades pues está chévere porque igual así no haces una inversión tan grande, sino vas con uno de ellos pruebas y después vas y compras los productos directamente en plataformas como Alibaba, como Global y todas estas entonces esa es una de las cosas muy importantes, yo creo que también un consejo que les puedo dar personal es que vengan con tarjetas de contacto, no pongan a escribir por ahí en un cuaderno, su correo ni nada de eso porque la verdad no los van a tomar en serio, entonces vengan con su información personal así no tengan una empresa registrada, ni sean los más expertos en el tema hagas en vez como profesionales con el solo hecho de traer esto, una tarjeta profesional que impriman ya sea así solamente si sean papelitos, pero que tengas así como tu número totalmente definido tu número de contacto y también tu correo, sobre todo el correo importante así no sea un correo empresarial, sea un correo personal pero uno de los dos es de verdad que hace una gran diferencia porque tú no sabes qué promociones qué cosas ellos en especial te tengan en cuenta porque vas a estar como en su lista de las personas que asistieron a este evento, de personas que están acá en Estados Unidos así de pronto venga solo al evento, pero sea la mercancía o sea para cualquier otro país o país de origen, lo que sea, pero ellos te van a tener más en cuenta te van a tomar de una manera más seria, más que nada entonces tengan esa parte en cuenta yo creo que las novedades ahorita hay muchas cosas esto de tecnología, muchas cosas de lo que va a ser ahorita la temporada de verano como también ya les estuve comentando en un video en YouTube acerca de cómo podemos aprovechar demasiado la temporada de lo que es ahorita, todo lo que es de la piscina, de las vacaciones si quieres entrar en esta parte ahorita, es el momento y llega la verdad el momento perfecto, estamos en marzo que es el que estoy haciendo este video que es el último día del evento entonces es la temporada perfecta, es ya finales de este mes entonces ya pensamos en que está en abril en que pensamos en que podemos buscar un muy buen producto para vender durante todos los próximos meses que se vienen que es pura temporada de verano y pura temporada de vacaciones entonces aprovechen eso porque son alrededor de casi posiblemente máximo 5 meses en los que podemos hacer muy buenas, buenas cifras a partir de todo lo que es esto con la temporada de vacaciones, la temporada de calor que ahí en unos estados aquí la verdad hace mucho calor incluyendo donde vivo, la verdad hace un calor terrible la mayoría es del año entonces realmente todos los que hoy están vendiendo muchos productos de hecho yo compro muchas cosas que tienen que ver alrededor de estar esto en las oficinas, actividades en el calor esto lo que también estaba nombrando de filtros para la piscina cosas de limpieza, todo eso es tan importante la verdad ahorita tiene ventas tan grandes que la verdad sé que vale la pena esto mirar como un poquito de eso entonces tengan en cuenta eso, eso es un poquito de las novedades de este evento, la verdad pues está muy chévere más que nada también para que crezcas como tu network de contactos para que pues vengas acá, puedas hacer contacto directo con las empresas y también no se pierdan los videos que voy a estar subiendo acerca de preguntas y respuestas directamente de compañeras empresarias que vinieron al evento y me hicieron preguntas aquí entonces son preguntas muy chéveres, no se pierdan ninguno de estos videos si ya los subió los voy a subir igual, véanlos la verdad son personas que vinieron acá, estuvieron aquí presente en vivo y en directo conmigo me hicieron preguntas muy buenas que las cuales de pronto alguna de esas consigue con una que tú tengas entonces bueno eso es todo, espero este video pues te haya ayudado sobre todo para ahorrar tiempo, ven a la sección directamente que tiene el tapete totalmente rojo, la carpeta roja que se llama Source Direct, Source Direct esta sección es la más importante de este evento yo pienso honestamente porque son empresas que son directamente de China solo venden a este evento nada más, no tienen ninguna empresa afuera ni nada solamente vienen a este evento en especial entonces la verdad aprovechen porque si es una de las mejores secciones aparte de eso el evento no te vale nada entonces es como que tienes una oportunidad de oro en la cual puedes aprovechar venir acá es súper fácil hay muchas, muchas categorías entonces realmente esto es muy grande te puedes gastar en serio todos los cuatro días recorriendo cada una de las categorías pero si te quieres ahorrar tiempo puedes venir simplemente con la sección directamente entonces bueno, ya como les estaba diciendo muchas gracias por todo y sobre todo por seguirme y no se los olvide suscribirse si no saben del grupo es la primera vez que me envían se llama Amazonia Real Negócios también para que se agreguen y si de pronto quieres vender en e-commerce a través de eBay esto también hay un grupo muy chévere con muchísima, muchísima información que se llama eBay Latinoamérica para que también te puedes agregar solamente mandame la invitación y yo con mucho gusto te agrego al grupo que es un grupo cerrado entonces no olviden suscribirse para recibir la última información acerca de e-commerce y ya saben pueden buscarme como el hashtag SuperYowa en cualquier red social y me van a encontrar chao, chao